La cancha y el convenio precisamente que se hizo y que hasta hoy día no se ha cumplido, se dijo en su momento que íbamos a hacer un remozamiento, que eso está hecho. Luego se habló del graderío, se habló del techado, se habló de iluminación. Está lo correcto, ¿verdad? Y los baños también. Y los baños, son cuatro puntos. Entonces, yo considero que hay una razón importante y yo creo que en su momento se lo he compartido a Giovanni, ¿verdad? De que tenemos un proyecto bastante importante. Y yo sí se los digo así, con la frente en alto. Y eso es lo que nos ha detenido hasta el momento. Fíjense ustedes que a Giovanni le decía el otro día que estamos en el proceso de ejecutar un, le llaman PROCUDE, y es un polideportivo. Y tal vez, quiero retroceder un poquito. Entonces, se recuerdan cuando tuvimos la reunión allá en una de las oficinas, allá en el corredor, yo no sé si fue en la oficina de planificación, decíamos que, ahí fue verdad, que era importante que unificáramos esfuerzos. Ustedes, como directiva, que anteriormente habían dos y que hoy solo es una, juntamente con la corporación MISPAN, buscar de alguna manera como para que el Ministerio de Cultura y Deportes lográramos un proyecto allá. Nosotros empezamos a trabajar con eso. Vemos y veíamos la necesidad y empezamos a hacer los trámites. Y gracias a Dios, si por suerte, o porque estamos en la línea del gobierno, a los pocos meses se nos dio la buena noticia, que está hoy por hoy vigente la posibilidad, y yo creo que esto está avanzando enormemente, la construcción de un colegio deportivo. Entonces, nosotros cumplimos, y ya posteriormente ustedes ya no nos dijeron nada, que si se iban a involucrar con nosotros, en algún momento íbamos a hacer la solicitud, de eso ya no nos dijeron nada. Pero bueno, nosotros no podíamos quedarnos dormidos. Nosotros empezamos a trabajar, y hoy prácticamente tenemos ese resultado. Y es aquí donde me quiero detener un poco, donde nosotros llegamos en un momento con el Consejo Municipal, y dijimos, señores, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que los requisitos que tenemos,